Si hay una sección realmente transgresora en el Festival Internacional de Cine de Gijón, esas yendes, que en castellano significa límites, y eso es lo que realmente tiene ese espíritu esta sección, límites, ir en los límites de lo formal, aquí rompemos esquemas, se rompen las estructuras del guión, se rompen las normas narrativas del audiovisual, esto es yendes, locura, es frescura, es transgresión, eso es lo que esta sección transmite. Ahora que tenemos la sección de docufix, yendes tiene un espacio todavía más claro, este año tenemos películas como Is the Man Who Is All Happy, la nueva película de Michel Gondry, que está medio camino entre la animación, entre la experimentación, entre la entrevista y el documental, y que explora la vida y la figura de Noah Chosky de una forma tremendamente brillante, surrealista y original. También tenemos otras películas como, por ejemplo, The Dark Side, que está ficcionando un documental, es también una cosa bastante pionera, yo creo, aunque se ha hecho alguna vez más, y son relatos de fantasmas contados por los protagonistas, los aborígenes australianos, pero luego reinterpretados por actores. Es una experiencia bastante digna de ver y que yo creo que va a gustaros mucho. The Blind Heart, que es un acercamiento muy original y formalmente vanguardista y atrevido a una enfermedad. Y luego tendremos un pase doble formado por dos películas como son Juba, una historia muy pequeñita de apenas 58 minutos que nos cuentan la historia de dos protagonistas bastante surrealistas y por otro lado una película de Saem y Lian que os va a sorprender mucho que se llama Journey to the West y que son 60 minutos de un monje que vive la vida a un ritmo distinto al resto del mundo. ¿Y está en el momento? Sí. ¿Cara en el momento? Sí. ¿Estás muy muy? ¿Tú tienes pieles? Sí, en el borde. En el borde, no es más en el borde. Llepsé, por favor. y rematamos yéndez con una película maravillosa como n de madness of reason un documental de qué pasa con un alma después de dejar su cuerpo y a través de ella explorar un poco el país desde el que nos la están contando un poco más un poco más un poco más y un poco más y y en aquí yo y y D, C, D, E, F1. ¿Qué es eso? 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 Y Andes también es una sección que me resulta muy agradecida como programador porque explora esas películas que están en el límite entre el cine y otra cosa, bien argumentalmente porque está en el límite entre, formalmente, contar una película de la forma clásica y tradicional y una forma que estaría más cercana a lo que es el cine experimental.